Hola, mi nombre es Olivia Carolina Váez Díaz, estoy postulando a Proyecto Corfo, tengo 41 años. Bueno, mi proyecto consiste en que quiero hacer 6 invernaderos de 12 metros de largo por 4 de ancho para poder plantar lechuga, verdura, acelga, quiero plantar en tierra y en agua. Acá en mi región no se han visto las plantaciones en agua todavía, así que lo encuentro que es algo innovador y poder esparcir mi negocio vendiendo a través de ferias libres, casa por casa y redes sociales. Bueno, yo necesito el proyecto para poder limpiar el terreno, tengo una estaría media y poder contratar una máquina que me arregle el terreno y poder crear y comprar todos los materiales para hacer mi invernadera.